Hola, soy Juan Alberto Santos. ¿Has notado que en algunas ocasiones en la vida hay cosas que nos molestan, que nos irritan, que nos quitan la tranquilidad, que nos roban la paz y la felicidad que deberíamos de tener? Yo esas cosas le llamo focos rojos. Son como alertas que nos dicen que algo está mal, que algo no nos está funcionando bien, que algo en nuestro entorno debería de cambiar. Sin embargo, ¿qué hacemos? ¿Nos acostumbramos? ¿Pensamos que es algo que nos merecemos? ¿O simplemente lo dejamos pasar y aprendemos a vivir con ellos? Pues no. No debería de ser así. Y es que fíjense que estos foquitos rojos que yo les llamo son alertas y son llamadas de atención de que algo debemos de cambiar, de que algo no está bien y de que algo nos está restando. Todo aquello que nos quita tranquilidad, que nos quita paz, que no quita armonía, que nos quita felicidad, nos sobra. Hay que eliminarlo, hay que quitarlo, hay que mandarlo a la fregada porque no es bueno. Las cosas, las personas, las circunstancias y las vivencias que llegan a nosotros deben de ser para aportarnos algo, para sumar, para darnos felicidad y plenitud, no para quitarnos la paz. Entonces, si tienes un trabajo que no te gusta, que no te da felicidad, que no te da plenitud, que no te ayuda a ser mejor, es momento de ir pensando en cambiarlo. Es momento de empezar a buscar. Yo sé que a veces es difícil cambiar o dejar un trabajo porque hay que mantener a la familia, porque hay que pagar las cuentas, porque hay que tener un ahorro, un sustento, un día a día para poder ir saliendo adelante. Pero si no te hace feliz, es momento de buscar otra cosa y cuando la tengas, entonces deja eso que no te da felicidad. Igualmente las personas, porque tenemos que acostumbrarnos a personas hirientes que nos maltratan, que nos hacen daño, que nos afectan, que nos hieren. Eso no está bien. Es momento de dar la vuelta, de dar ese switch y quitarlas de nuestra vida. Nosotros decidimos quién está a nuestro lado y de quién nos queremos rodear. Si esa persona te está restando, al carajo, que se vaya a donde mejor acomode, pero no a nuestro lado. Nosotros decidimos con quién estamos y con quién vivimos. Entonces, no permitas que haya personitas que te roben la energía, que te roben el positivismo y que te hagan infeliz. Tampoco las circunstancias. Tú decides de qué circunstancias te rodeas. Si algo no te gusta, sácale la vuelta, pásate por encima de ello, pásate por debajo o ignóralo, pero no permitas que nada ni nadie te quite la misión que tienes en esta vida. Y lo más importante que es ser feliz. Así que identifica los foquitos rojos que hay en tu vida, elimínalos y despierta a la buena vida. Despierta a la gozadera y despierta a la felicidad. Te mando un abrazo. Bendiciones.